Estamos fumando lo que a ti te gusta No te dejamos ni chuntar Dame una sola razón pa' ser como tu Voy tan chico que no puedo ver No te dejamos ni respirar No te me hagas de lo que amas Vento de llegar en el cuente O que no me sale bien No estoy seguro de lo que amas Lo mío molesta pero te engancha Dame una sola razón pa' ser como tu X de infinita Me daría vergüenza y eso que yo soy sin vergüenza Mi fin de año dura seis días Bendito y meto en la cesta La droga, la droga, la droga pa' día Me gasté tu dinero cuando pase ya veremos que hacemos Mi cama huele a 20 motelos No estoy en el cuant Dice que le pongo que me baila Me lajero los pies Llevo como cuatro esta guita Tengo un polanqui Eso falla sonó Eso falla sonó Eso falla sonó Y te la pongo que me dos Un miners ¿Qué hay? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!